Hola muchachos, aquí para un poquito aclarar las cosas con respecto al IPsec Teníamos el problema que cuando llamábamos entre anexos en diferentes troncales La conexión primero, después de unos segundos, se caía Después logramos que la comunicación se establezca y no se caiga Pero no había voz, es como una conexión muda Entonces lo que he hecho yo acá, he hecho unas configuraciones un poco distintas Y este es el resultado, por ejemplo voy a llamar de aquí, de mi anexo Que está ubicado en el 20, 192, 208, 20, 254 Y el otro anexo que está en la otra troncal, al 192, 188, 10.240 Y mi manera de que el marque es agregando el 4 Y el anexo externo, que es este de acá O sea, marco el 4 El patrón de marcada es el 4 para que digite esto Para que empiece a marcar esto y salga la llamada acá Vamos a probarlo Ahí que es la llamada Respondo Ahí se ha calmado Voy a colar Se acobla porque estoy aquí en un ambiente Y lo mismo hago cuando le vuelvo la llamada aquí al otro Al 4, 2, 2 Ahí está aquí Hace la llamada, el soy per Recibe la llamada, contesta Pero aquí se acopla Bueno, ahí se escucha Se logra escuchar No, ahorita no puedo hacer más porque estoy en noche No puedo hacer más pruebas Y entonces, sí se establece la comunicación Y lo importante también es que se escuche el audio Del locutor en ambos sentidos ¿Qué es hecho acá? Por ejemplo, en el infon Cuando vamos aquí a preferencias Lo que hace el infon Toma la IP De la computadora La que tenga Y también usa el zip address Pero para que no haga eso Lo que he hecho es que Aquí he usado mi IP pública Ojo que es el 12 No es el 1 192.168.2.202 Y mi subnet Que es el 192.168.10.240 Que es la que estamos usando Con el microtif Y aquí está La extensión Loggeándose A este Al servidor zip Bien Y con respecto al soyper No tiene ese problema Al menos En esta ocasión Si yo le digo Que use tal IP Va a usar esa IP No va a usar Así como hace el infon No va a usar La IP De la computadora Para donde esté Y ahí está Si yo Ahora me voy a las configuraciones Por ejemplo Lo que hizo Kevin Por un lado está bien Si Pero yo le he hecho Unas modificaciones Nat Vamos a usar El Nat Si está usando Un Nat Y externa IP Significa IP externa Que Este Este es mi IP Pública Local Y este es mi local Se está refiriendo A mi subnet El 122 128 10 Punto cero La red Y el Slash 24 Es lo mismo Que hacer 122 128 10 El número Este No sé Pues De las 40 No sé Que 240 Y 255 255 250 ¿No? Y Extend Refresh Es este Cuántas veces Se le va a refrescar Este Este Nat Cada 10 segundos Cualidad Quality Fine Es para que me muestre Su estado Relax Extend Relax DTMF Es este Es Los timbrados Que usa ¿No? Esto no se Esta parte No estoy en duda Estoy en duda Podríamos subir Esta parte Bueno El asunto Que está funcionando Así De esa manera Y con respecto Al IPsec Aquí Yo les he dicho Muchachos Que EPC IPsec .com Muchachos A ustedes Que El IPsec Yo ya lo he implementado Esto Yo lo conozco Ya En platanitos Y Estaba funcionando Y hace poco Hubo una Una actualización Le hemos hecho Un cambio Más Para que Tenga Este Redundancia Alta disponibilidad Alta disponibilidad Que diga Entonces ¿Qué hemos hecho Acá? A ver Lo que dicen Las reglas Del IPsec Hay dos Hay dos Dos interfaces Una que hace De subnet Y otra Que va a dar La cara Al internet A la pública En este En este caso Es Left subnet Cuando me estoy Refiriendo A left Siempre me estoy Refiriendo Hacia mi Hacia mi local Hacia donde Está el equipo Y right Siempre va a ser La parte remota Sería en este caso La otra La otra máquina Virtual Bien Entonces Como hemos hecho Acá Left subnet Es mío Es esta De esta máquina Virtual ¿Sí? Es la 122 128 10 Subred Subred Y es la 24 Es 255 255 Y bueno Es la de siempre Y left Source IP Es su IP Su IP Digamos Pública ¿No? Ese es el 2 No es el 1 122 208 2 202 He puesto Aquí Cualquier otro Número No importa Y right Subnet Es el remoto Pero que Es la Subnet Remota Y esto es Igual Right Source IP Va a ser La IP Remota Aquí si le he puesto Uno Aquí El otro Este es Uno Bien Y va a empezar Al inicio Va a empezar Mejor dicho Al iniciar Este El IP Esto Auto Start Como dice Su nombre Va a empezar Automáticamente Esta configuración Y el túnel ¿Qué tipo va a ser? Túnel Type Con es de conexión Le pones un nombre Le he puesto aquí Titus Subnet Por ejemplo Titus Subnet Además Also Además Entonces Titus Tunnel Titus Y aquí He puesto Conexión Con Es así Se pone Y aquí Cualquier nombre Pero le he puesto Casi lo mismo Para que haya Una secuencia Esta parte de acá Llama A esto De aquí Y de qué tipo Va a ser Va a ser Tipo Túnel Left Va a ser Nuestra IP Pública Y Right Va a ser La IP Pública Remota Qué tipo De 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 Encriptado No Tipo de no Encriptado No De Autenticación Tipo de Autenticación Secreta Ok Guardamos los cambios Acá Salimos Ahora vamos A ver La frase Secreta La frase Secreta Esta IP Es la local De aquí Siempre se pone La local Seguido De La De La De La IP Remota Qué tipo De Encriptado Va a usar Un PSK Cuál Va a ser Encriptado Esta frase Aunque Debería Ser Más Laga Cualquier Frase Se puede Poner No Interesa La frase Puede Ser Larga Corta Pero Se aconseja Que sea Larga Pero En este Caso Lo he puesto Solamente Esta frase Titulación 2020 Y en la Otra Y en la Otra Subnet En el Otro Y en el Otro También Ponemos Igual Vamos a ver El Estado IP Sec Status Como verán Aquí Y Total De Conexiones Uno Cargado Uno Activo Este Activo Se está Refiriendo Al Que Está Aquí Con Si yo Me salgo Acá Y hago Lo Mismo IPC Status Hay La Paridad Entre Ellos Y si Hago Un Bin Etc Etc Bin Etc Y PC Punto Conf Como muestra Como lo estoy mostrando Igual El F Subnet O sea Se está Refiriendo Al Local A La IP A Su IP Subnet Local Es la Que Mismo Que Estamos Usando ¿Te acuerdas Kevin? 192 58 20 Creo Que Era el Mío Y El Tuyo Era el 10 Creo Puede Ser Lo 205 Es su IP Publica Y Llega Aquí Al Otro Lado Igual Pasa Lo Mismo Con Esto RISE Subnet Viene Ser De De Acá De La Segunda De La Máquina Virtual Remoto Digamos RISE Subnet Igual Su IP Publica Del Not Y Que Tipo Va A Ser De Tipo Túnel Que Entre Ellos Va A Haber Un Túnel Y Que Va A Alcanzar A Donde A Sus Subnet En Ambos Sentidos Uno Tiene Uno Está Indicando La Dirección Hacia La Red Remota Y Él Hace Lo Mismo Y Mientras Que Ellos Dos Compartan Una Un Secret Va Haber Comunicación Su Local 1202 H1 205 Seguimos Entonces Como le estaba Explicando Va a ser Su IP Local La IP Remota Tipo Encriptado La Frase Y También Como les Decía Aquí Si le Muestra IP Tables Guión L No Hay Ninguna Política Está Vacío No Tiene Está Vacío El IP Tables No Está Funcionando Y Lo Mismo Pasa Con El Otro L IP Tables No Tienen Nada Ahí En su Configuración De Usted De Parte Del Microtip Yo No Sé Por Qué Han Puesto El IP Tables Ahí A Funcionar El Microtip Lo Que He Visto Es Un IP Tables Con Interfaz No Require Este IP Tables A Menos Pues Que Si Está Publicada La IP Puede Ser Sujeto A Posibles Ataques Entonces Ahí Si Se Aplica El IP Tables Pero En Nuestro Caso Como Es Una Comunicación Entre Ambos Ni Siquiera Está Publicada La Ni Siquiera Está Publicada Ninguna IP Estamos Haciendo Algo Interno No Hay Este No Creo Que Se Debería Usar Debería Ser Todo Bajado Al IP Y Solamente Que Funcione Con El IP Así Como Se Haciendo Acá Si Si Yo Hago Un Asterisk Guión R Y Ahí Están Todos Sip Sip Share Channels Ahí Están Están Loggeados Si Si Yo Hago Acá Si Yo Lo Llamo A La Attención De La Troncal No Vamos A ver Que Pasa A ver Pero Ahorita Si Yo Le voy Responder La Llamada Va Hacer Mucha Buya Porque Se Acopla La Llamada Como Estoy En Un Solo Lugar Pero Ahí Se Ve ¿No? Ojalá Que No Se Acopla Ya Se Acopla Rapidito Voy a Bajar Acá No Se Si Me Escuchan Y Pongo Acá El Sip Show Channel No 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 y aquí me están mostrando la llamada en curso voy a cortar porque están acoplándose como es un solo dispositivo y cuelgo acá ya no hay llamadas están las troncales y como he hecho aquí yo para el de arriba en la configuración le puedo hacer a troncal bueno si ya saben y pongo el host pongo el stn y le doy can reinvite can reinvite que hace esto de acá cuando se establece la llamada con el otro dispositivo o anexo asterix sigue como te sigue enviando como mensajes hacia el otro lado como de invitación y esto lo que queremos entonces para que no siga haciendo eso lo que hago es desactivarlo para que solamente envía una vez y no lo está haciendo cada rato y ahí ya deja para que no se caga la llamada esa es una también he agregado el codec G729 pues también direct media si lo dejo en si no lo pongo o le pongo direct media así ahí es todo el flujo lo va a enviar digamos abierto y si le pongo direct media entonces ya lo va a mandar digamos por un canal es lo que hace y lo mismo acá pero aquí le pongo quality file quality file es para que me parezca ok el estado y current by node es igual lo mismo aquí he puesto el patrón de marcado 3 y aquí el patrón de marcado 4 no estoy repitiendo el 4 aquí y aquí pongo otra vez el 4 nada por normativa por simplemente para para diferenciarlo lo he puesto así y este ya se escucha bien la voz eso es lo que quería mostrarle muchachos espero que no lo tomen al y como ven no uso IPT2 no está necesario en nuestro caso el IPsec ya se encarga de hacer eso la conexión entre ambos puntos y si te das cuenta que es a nivel código aquí no estamos usando una interfaz que que haga todo eso eso de los macros respetando el macros eso es lo que se está haciendo ahorita en estas máquinas virtuales y bueno y en los equipos que están en producción como algunos clientes que tengo que tiene mejor dicho la compañía de trabajo así está funcionando cuando están publicadas y se pone el IPT2 algunos para que admitas solamente algunas IPs por ejemplo IPs de donde del lugar para que se comunique con los demás con los demás anexos internamente solamente unos cuantos no es que esté abierto pero en nuestro caso no es eso se puede usar con el IPT2 abajo todito sin ninguna regla y eso tal vez en ese micrófono que ustedes le han puesto le han puesto los IPT2 las reglas y ese es otro motivo que también no podría entrar la voz no suena nada es tan mudo ni la voz ni y menos se escucha nada eso yo creo que no va bueno eso es lo que quería decirles a ustedes espero que lo vean y ya nos estaremos viendo en otro momento chao